He estado escuchando a naranja, y no sé cómo lo aguantas, te lo juro, tienes más paciencia que un santo. Azul, todo ha salido como tú decías. ¡Suscríbete al canal! 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 No me voy a morder la lengua más. Podrías resolverlo más rápido tú solo, naranja te está entorpeciendo. Ya, lo he dicho. Azul, naranja y yo hablábamos de tu comportamiento en las últimas pruebas. Estoy de acuerdo. 75 puntos de colaboración menos para Azul. No me voy a mí. No me voy a mí. No me voy a mí. ¡Suscríbete! 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 Aunque el trabajo en equipo es necesario para las pruebas, me da mala espina que estéis tan unidos. ¡Suscríbete! Siento haberme perdido el inicio de esa prueba. Hablaba con la máquina de ensamblaje sobre vuestra humanidad. No nos parece adecuada. ¡Suscríbete! 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 Naranja. ¿Conoces bien a Azul? ¿Confías en él? Naranja. ¿Conoces bien a Azul? Naranja. ¿Conoces bien a Azul? Naranja. ¿Conoces bien a Azul? Azul, las cosas claras. Solo preguntaba a Naranja si confía en ti. Confío en ti. Eres mi sujeto de nuevas cooperativas preferido. Sí, Naranja. No me había fijado en ese aspecto de Azul. Azul, ¿te gustaría decirnos algo? No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!